Hoy en Merabúo tenemos uno de los raperos más duros directamente desde República Dominicana. Te estoy hablando de Arielito, Ariel Ramírez. Merabúo, ¿qué está pasando, bro? Dímelo, dímelo, Carlos, que es lo que dicen los teólogos de la calle. Brother, de verdad que súper contento, súper honrado y emocionado de tenerte con nosotros. De verdad que gracias, mi hermano. No, gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Para mí es privilegio, el respeto que te tengo, la admiración por lo que estás haciendo y como persona también. Mucho contento, muy duro, muy duro. Gloria a Dios, gracias por eso, mi hermanito. Para ir hablando y conociéndote un poquito mejor, Ariel, quisiera que nos contaras sobre cómo llega Cristo a tu vida y cómo eventualmente comienzas a hacer música urbana. Bueno, la historia larga la voy a hacer corta. Yo soy hijo de pastores, soy el segundo de cuatro varones y crecí en un hogar cristiano, solo que en un momento, como muchos, me descarrilé, estuve por el mundo haciendo música secular a esos de los 17 años, 15, 17 años. Fue uno de los primeros raperos en general, no solo cristianos, en República Dominicana. Pero me pasaron muchísimas cosas, yo pasé por mucha depresión, intentos de suicidio, más de tres veces, intentos de la vida. Hasta que vine al Señor, me reconcilié y de ahí para adelante, no he fallado, tú sabes, de seguirle a Él. Pero creo que fue las oraciones, el sacrificio de mis padres de servirle a Él que me trajo de vuelta. Y le recomiendo a todo el que me escuche, que si está pasando por alguna cosa, alguna decepción con la iglesia, valore, valore que hay un padre ahí arriba, que los ama de verdad. Amén, amén, definitivamente, totalmente de acuerdo. Y fíjate, eso que tocaste ahí es una parte súper importante. Y yo creo que especialmente ahora con las redes sociales se hacen más visibles. Y es sobre la depresión y los intentos de suicidio. Las estadísticas demuestran que especialmente ahora, después de la pandemia, el suicidio se ha disparado. Cuán importante es que nosotros en las iglesias, como líderes y como cristianos en general, hablemos de la depresión no tan solamente como un problema espiritual, sino también como esa situación y esa salud mental que es tan importante y que se trabaja en equipo. Como tú bien dices, Carlos, cada 40 segundos una persona se quita la vida en todo el mundo. Y a veces nosotros nos volvemos, más que ser personas espirituales, nos convertimos en personas místicas. Y Dios no quiere que seamos místicos. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Hay muchos factores, como tú bien dices, que intervienen en el comportamiento de una persona y el que los lleva a no solamente es un espíritu. Yo creo que la depresión per se, el suicidio per se, no es algo sino alguien. Yo soy, creo en eso, porque cuando yo viví eso, entiendo que había, habían seres dentro de mí, pero al mismo tiempo es una, son estructuras y comportamientos, hábitos, disciplinas, cosas que te suceden, traumas que te llevan hasta ese punto de abrirle la puerta a ese espíritu. O sea que tenemos que saber todo, tenemos que conocerlo todo antes de señalar o sugerir una ayuda a una persona. Yo creo que tenemos que ser sabios entre aprovechar lo que tiene la psicología, aprovechar lo que tiene la consejería y aprovechar lo que tiene la liberación también. Claro que sí, totalmente de acuerdo, durísimo. Y siguiendo algo parecido por esa misma línea y por lo que nos comentaste en la primera respuesta, tú empezaste desde joven y sobre todo empezaste también en el género urbano haciendo música secular, no necesariamente dedicada al Señor. ¿A cuál tú crees entonces que es esa necesidad que nuestros jóvenes hoy día tienen mayormente? Y cómo el género urbano y obviamente ustedes como ministros y como artistas pueden aportar o pueden traer ese granito de arena para solucionar o para mejorar esa necesidad que tiene nuestra juventud hoy día? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar en nuestro público meta. Decimos mucho, los cantantes urbanos del reino, vamos a decir, o creyentes, decimos mucho que hacemos la música para los que no creen en Dios. Pero cuando la escuchamos, nuestras canciones, una persona allá afuera no las entiende, el 90%. Entonces tenemos que encauzar de nuevo nuestra composición, nuestra letra, nuestro marketing, tratar de no decir tanto que somos cristianos, sino de mostrarlo en el contenido y en el comportamiento. Creo que esa es la primera parte como artista que tenemos. Es lo que yo me llevé cuando estuve en esa industria. Y es que sí, la gente quiere escuchar contenido limpio, contenido positivo, contenido espiritual. Pero no se entiende si no usamos el vocabulario correcto. Claro, claro, totalmente. Eso me lleva a otra pregunta y es el género urbano. Yo siempre lo he visualizado como, especialmente desde el lado de acá, desde el lado cristiano, como esta arma evangelística, como este gancho que podemos utilizar para atraer a toda esa juventud que le gusta esta vuelta del reggaetón, del trap, del rap, del danso y todo esto y alarlos con un mensaje limpio, un mensaje sobre todo cristocéntrico. ¿Qué entonces tú crees que el género ahora mismo está haciendo, refiriéndome al género urbano, está haciendo bien y se tiene que seguir haciendo? Y que eso, que a lo mejor se está haciendo bien, pero podemos ser a lo mejor más intencionales y utilizarlo de una mejor manera. Bueno, estamos haciendo bien el hecho de que seguimos trabajando. Porque créeme que con las condiciones que tiene el mundo y con la situación económica que hay, yo, y sé que hablo por muchos, quizá no por todos, pero hablo por muchos de mis colegas, es bien duro hacer música cristiana. Así que yo felicito a todo aquel que lo sigue haciendo, de su bolsillo, costilla récord, como decimos. Que Dios bendiga tu casa y te felicito por eso. Ahora, lo que no estamos haciendo bien es, como te dije, ser más directos, ser más explícitos. La música que está allá afuera es bien explícita. Cada 30 segundos hay dos o tres maldiciones ahí en la canción. Sin embargo, nosotros, para hablar ciertas cosas, un cuidado y una ñoñerilla en las cosas. Tenemos que ser un poco más directos, olvidarnos de la religión y de la estructura religiosa que hay. Y hacer música urbana, pero limpia, pero callejera, ¿sabes? Limpia, pero de calle. Limpia, pero que la persona que está en el bajo mundo me entienda. Entonces, creo que eso nos está faltando, usar el vocabulario correcto. Durísimo, durísimo. Y hablando de vocabulario, muchas veces, siempre, o no siempre, muchísimas veces, se utiliza esta mala percepción, este mal estigma de que la persona que es rapera o que hace música urbana no necesariamente es una persona cultural o inteligente, por así decirlo, etcétera. Y siempre se tiene ese estigma de que son gente que no estudian y lo que sea, etcétera, cuando muchas veces es todo lo contrario. Un rapero muchas veces súper cultural en cuanto a conocer y informarse sobre muchísimas cosas. ¿Cuán importante, entonces, es para ustedes como artistas urbanos y, sobre todo, como ministros una educación teológica donde no necesariamente académica a nivel, ¿verdad?, de doctorado, bachillerato o maestría, pero sí de mantenerse aprendiendo, estudiando, leyendo a la hora de escribir un tema. El reino de los cielos del cual nosotros hablamos tanto en las canciones, más que una religión, es un país. Y un país es costumbre, un país es historia, un país es manera de pensar. Entonces, si uno no estudia lo que es la Biblia y los libros que hombres de Dios y mujeres de Dios han escrito en torno a la Biblia para facilitarnos un poquito más en el entender cómo Dios piensa. Entonces, nuestras canciones no van a decir lo que Él quiere decirle al mundo. Yo veo muchos escribiendo y tú te puedes fijar que cuando escriben, están escribiendo las mismas canciones que ellos escucharon en los 90 con un instrumental actualizado. Entonces, eso tú te das cuenta que la persona, el escritor, el rapero, el poeta, como le quieran llamar, no está leyendo, no está tirando hojas para la izquierda. Si la creatividad se estanca fue porque dejaste de digerir algo, de ingerir algo de conocimiento. Entonces, a mí me encanta la teología, los estudios. Voy a ver si me pongo de nuevo. Yo empecé, llevaba como dos años ya y tuve que parar por esto de la mudanza para acá, para Florida y eso, pero les recomiendo a todos los muchachos, metan manos con eso, que hay muchos también que tienen madera de pastor. Y quién sabe si ahí se descubren esos talentos. No, durísimo, totalmente de acuerdo. Así que sigan el consejo de Ariel. Ariel, siempre el tiempo nos traiciona cuando la entrevista se está poniendo buenísima. Solo tenemos tiempo para más, lamentablemente, pero quisiera que compartieras con nosotros tus redes sociales y también cuéntanos si estás trabajando algún sencillo, algún proyecto. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, les doy la primicia que estoy trabajando lo que sería la secuela de No Te Oigo. Tanto que la gente me lo está pidiendo. Le voy a dar un giro un poquito a la canción. Voy a fuetear un poquito a mis colegas, incluyéndome yo. Y sí, eso es lo que viene por ahora, eso es parte del álbum orgánico. Y síganme en todas las redes sociales en mi canal Ariel R Música. Ariel R Música en todas las redes y mi canal. Solo ponen Arielito en la barra de búsqueda en YouTube y le aparece. Ahí tiene, amigo teólogo y teóloga pendiente, que por ahí viene Ariel Ramírez con un combo de gente a, como siempre, traer ese mensaje y ese rap, pero durísimo. Ariel, nuevamente, un millón de gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Gracias.